Ahora, el minuto informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la realización de una consulta pública respecto a la puesta en marcha de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en la Uexca Morelos. Esta consulta se realizará el 23 y 24 de febrero en Morelos y 24 municipios de Tlaxcala y Puebla. El exsecretario de Salud del gobierno de Andrés Granier Melo, Luis Felipe Graham Zapata, señalado de ser partícipe del saqueo a las arcas del estado, reapareció el pasado fin de semana, después de rendir una declaración y recibir un auto de libertad por falta de elementos. La primera lista de Gerardo Martino, como entrenador de la selección mexicana, tendrá como base a cuatro jugadores de chivas, cuatro más de tigres y la misma cantidad por parte de rayados, siendo los clubes que más futbolistas prestarán a este primer miniciclo. Conoce la convocatoria en www.ahoratabasco.com. Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este viernes en un promedio de 18.74 pesos a la venta y en 17.79 pesos a la compra, en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Búscanos en www.ahoratabasco.com.